Bienvenidos al review de Tarot of Mystical Moments es un mazo de US Games y el libro White Book que no tiene fotos es un mazo como surrealista como de sueños y es foil al borde y vamos a ver que el cardstock es glossy este es el back y no es un mazo tradicional vemos que aquí que el mago el loco es a journey el mago tiene la varita pero no tiene los elementos emperatriz tiene dos emperadores lo vamos a ver después tu puedes escoger el que tiene cierta simbología pero es más como de sueños yo por ejemplo aquí el carro es un un caracol eso sigue siendo movimiento pero si me sale una tirada pues yo no voy a decir que las cosas van a avanzar rápido sino que voy a decir que van a avanzar lentamente a ver hay que ver que dice el libro aquí vemos un león medio tristón con la fuerza el mitaño mujer la fortuna como las cosas encajan el tiempo y es más una visión mecánica de causa y efecto este tipo de fortuna la justicia que al estar sobre verdad un edificio pues más hacia la justicia terrenal que la justicia divina la justicia en algunos mazos tiene alas el colgado la muerte ya tiene más un un feeling de vida y de la de la vida de la muerte sale la vida la de ese ciclo natural la templanza que siempre se ve como una carta de comunicación vemos que aquí entonces toma un mensaje y otro lo suelta ok viendo las aves símbolo de comunicación el diablo la viuda negra más como la tentación la torre no sabemos si la está protegiendo o la está destruyendo abrazándola tenemos que ver el libro estrella una fairy la luna un pulpo un zorro en vez de los perro y el lobo es un zorro el sol el juicio y el mundo así que vemos que básicamente un mazo bastante femenino casi todas son mujeres vamos a ver aquí vemos el siete de bastos que pareciera como otro tipo de fuerza alguna fuerza en unos tarot lo ponen como hombre fuerte o un hombre domando un león con un marrón pero vemos que el nine of wands una carta de recuperación pero casi todo es mujeres vemos que este ten of wands no se porque esta esta cansada porque las flores no pesan no pudiéramos verlo como que la persona esta sufriendo mas de la cuenta esta cargando con un peso que en realidad no pesa tanto es mas la persona que cree que pesa mucho como cuando exageramos las situaciones nos culpamos demasiado vemos que todas son mujeres casi todas aquí por lo menos el king of wands es masculino aquí vemos por ejemplo el dos de copas pueden ser gemelas o almas gemelas o verdad personas con mucha mejor afinidad pero en realidad se ve que son hermanas gemelas que entonces ya este dos de copas sería como un amor más fraternal en vez de un amor de de pareja según este mazo a veces las caras están como que no se como fuera como si le fueran mucho un photoshop so este esta chulo porque es como recordarlo la infancia siempre esta carta es de recordar la infancia y seguimos viendo que predominan las mujeres aquí aquí ya vemos un 10 de copas en donde es una pareja no hay familia el hogar es el agua o sea la familia no tiene hijos pero el el como lo que está tocando son los sentimientos verdad el corazón Queen en 15 se han limitado aunque otro arcano menor a que sea masculino seguimos viendo que son mujeres Aquí vemos el 3 de espadas Como un hombre herido Aquí vemos también como si fuera separación Interesante porque este 6 de espadas Que siempre es una carta de dejar las cosas atrás De viaje Vemos que ya todavía las nubes son negras Esta transición todavía le falta sanar bastante Porque ya todo es negro Más todas las nubes que la rodean son negras Entonces parece que va a anclarse por ahí en esta isla Basada en una estrella Aquí vamos con mucha carga Y vamos a sanar luego del viaje Esta pues estaba ahí Ella es una serpiente que se tapa con flores Y se está robando el huevito Aquí hay más Aquí no sabemos el género Podría ser un hombre No sabemos Pero puede escapar Y no lo hace No sabe que puede escapar Aquí vemos Sufrir por la crítica de los demás Las espadas serían los ojos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Ok Y aquí Como en Magic the Gathering hay una carta que se llama Durez Que le están apuntando con muchos alfileres Eso vemos aquí que todos apuntan a la cabeza Así que es preocupación mental En otras pues Las espadas están atravesando a la persona en la espalda Que sería traición Pero ya aquí pues Lo podemos ver como que solamente Extremada preocupación mental Sobre los pensamientos de otras personas Porque son muchas manos O que muchas personas te atacan O te critican Tenemos aquí el Page of Swords Siempre es una carta de astucia mental Por aquí lo vemos como Un logro mental También aquí vemos el Knight Que ya está borrando la nube Que las nubes siempre representan Conflictos mentales Dudas y pensamientos que no son claros Las reinas viajando Y el Rey Seguimos que predominan Las mujeres En todas las cartas Esta carta es Sobre el balance económico Pero ya es una persona que Ha alcanzado bastante Porque está arriba de una torre Pero aún así Tiene que Manejarlo económico Haciendo como Un tipo de acto de circo Vemos que aquí Son tres personas colaborando De manera tradicional Pero aquí vemos que es ella Colaborando con dos pajaritos Colaborando con la naturaleza Y los pájaros Hacen comunicación Pues más Se puede interpretar Como que La colaboración No es física Sino a través De mensajes Y construyendo El cuatro de oro Que siempre es una carta De 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 Posesión material En Un aspecto negativo Sería avaricia Pero aquí lo vemos que es Proteger el hogar Proteger De tus bienes Y seguimos viendo Que pues Básicamente Este mazo Casi todas son Mujeres Aquí cuatro y cuatro Ocho y una nueve La carta de la abundancia Material Y el diez De oro Que aquí es Un hombre Pensando en su patrimonio Familiar La familia Y la mega casa Que es una mansión Podemos ver que tiene Cuatro pisos Más la azotea Cinco pisos Page de pentacles El knight Que está hecho De hojas Y que vemos siempre Que el knight De pentacles Casi siempre Está en un sembradío Porque es El que hace Que la materia Crezca A través de Supervisar Y del control Y la estabilidad La reina De oros Y el rey El rey de oro Tenemos después Esto Como una carta De un poquito De estudio Entonces hizo Otras versiones Y entonces Un mazo De 83 cartas Entonces vemos Los alternos Como el emperador Pero me gustó Más el otro Porque el otro Emperador Tenía como Un feeling Más de manipulación Vamos a verlo Rápido Ok Pudiera Denotar Un líder Inmaduro Ok Pero entonces Si tú quieres Hacerlo todo De mujeres Ahora estoy viendo Pues entonces Aquí los reyes Que los saqué Pueden ser mujeres Ahí le harías Un mazo Prácticamente Completamente Casi Completamente De mujeres Ok Pero yo entiendo Verdad que Para algo Tenemos que Un poquito de balance Que hay bastantes mujeres So Este mazo No lo he usado Todavía No he leído El libro Pero Como siempre he dicho Estos son mazos Suavizados Del tarot ¿No? Donde la Las cartas Que son más fuertes Pues Tienen el tema Suavizados En el sentido De que por ejemplo El diablo Es un Black widow La torre Vemos que todavía Pues Se suavizan Los temas Que son más fuertes En el tarot Y pues Un mazo Para Explorar Lo onírico Y para Esas personas Que todavía Le tienen miedo Un poquito de miedo Cuando Cuando se van a leer Con uno Pues uno Le tira Un mazo Así Eh Particularmente A mi me gusta Más Mezclar Mazos suaves Con mazos fuertes Dependiendo De la persona Obviamente Y hay que Ver Preguntar A la persona Cuál es su Preferencia Y Y Básicamente Eh Que es lo que La persona Quiere trabajar ¿No? Personas que Te dicen Hit me Y Olvídate Que me digas Ray Trull Y hay personas Que no Van poco a poco Y entonces Esto es un mazo Para ello Así que Gracias por ver El video Lo estaré usando Veré como lee Y Obviamente Se puede Se puede Usar Con el Oracle Of mystical Moments También hay un Oráculo O con otros Oráculos Hitaros Que sean Más dreamy O surrealistas Gracias por ver El video Y adiós Gracias por ver Gracias por ver